¡Buenos días colegas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya se va acercando diciembre, se va acercando el frío y el final de año pues nos está trayendo bastantes cositas. Y como no puede ser menos fuera de Genshin Impact, esta vez nos va a tocar hablar un poquito de los premios que van a tener el 9 de diciembre que son los Game Awards y los premios de Android de 2021 a lo que sería el juego del año. Para todo el mundo que no lo sepa que no estuviera aquí, pues Genshin Impact ganó en 2020 el juego del año por la Google Play Store y lo que vienen siendo aquí de los Game Awards pues nos quedamos un poquito fuera. Porque teníamos bastante competencia y se nos hizo bastante difícil de ganar pues esto, ¿no? Porque perdimos contra Among Us. Pero ahora, ¿qué es lo que pasó? Y es que aquí, del 3 al 6 de diciembre, pues estuvieron repartiendo 200 protogemas por día por haber ganado los Google Play Awards y aparte por únicamente haber participado en los Game Awards, pues también estuvieron dando unas 800 protogemillas unas 200 exactamente igual por día, del 11 al 15 de diciembre. Entonces, en estas dos categorías, este año nos vamos a quedar fuera de la Google Play Store seguramente, ya no por el review bombing, sino que simplemente, pues pintan de todos los juegos que se han creado en este año, entonces Genshin Impact, pues no puede participar en esta categoría. Pero lo que sí que va a poder participar son en los Game Awards y ya sabéis que aquí hay muchísimos juegos, hay muchos juegos muy, muy buenos y vamos a tener algún que otro problemita a la hora de ganar aquí. Entonces, para todas aquellas personas que queréis saber en qué categoría participa Genshin, si entráis dentro de la página que os la dejaré abajo en la parte de los comentarios, pues vamos a participar en la categoría de Mejor Juego en Curso y Mejor Juego para Móviles. En la categoría de Mejor Juego para Móviles, pues no quiero yo decir mucho, pero aunque Genshin Impact este año no se le haya dado del todo, del todo bien, pues no tenemos aquí lo que sería mucha competencia o por lo menos así al parecido, porque ahora mismo con estos juegos, que cabe recalcar que el mejor juego que tenemos ahora mismo, pues es Genshin Impact o por lo menos el que más fandom ha llegado a generar y por supuesto en el que en un año, pues quizás mejor se le haya estado dando, incluso con la salida de Inazuma, se le puede considerar como que sigue siendo uno de los mejores juegos para móviles. Pero ahora, con Mejor Juego en Curso, aquí ya sí que tenemos un poquito de competencia. Como ya sabéis, Apex Legends tiene una comunidad muy, muy unida, Final Fantasy también es un pedazo de juego, Fortnite, ya sabéis lo que es Fortnite, incluso con la salida ahí que ha tenido de Gens y que han estado saliendo la nueva serie que han tenido Netflix, pues también han hecho una colaboración que seguramente vaya a ser el que vaya a ganar el juego del año. Y a la hora de votar por vuestros juegos, lo único que tenéis que hacer es iniciar sesión dentro de la página y votar a por vuestro juego favorito. Por supuesto, Genshin Impact va a participar en estas dos categorías, pero nosotros el 9 de diciembre, pues seguramente vamos a estar aquí retransmitiéndolo en vivo también para ver qué tal se queda y por supuesto traduciéndolo un poquito al español. Así que chicos, en conclusión del vídeo os quería traer esta noticia y que seguramente si Genshin Impact se porta un poquito bien, pues seguramente recibamos unas 800 protogemas o a lo mejor se portan este año un poquito mejor y nos llegan a dar unos 10 tiros gratis. Pero esto no es algo seguro, sino que simplemente es una pequeña teoría por participar en este tipo de cosas. Así que chicos, como siempre, que tengáis un buen día, os dejaré toda la info en la descripción y nos vemos en la próxima. ¡Chao!